Tuve que fumar BB para ya no pensarte Es que tu cuerpo es droga y lo que quiero es curarme Muchas veces repito que yo quiero devorarte Me matan las ganas a mi Se que es tarde y que te toca irte Aunque con él te vas conmigo solo va a venirte Tu nunca le aceptas lo que logras convertirte Que se quede asi Con mi canción de fondo Nos comemos, nos vemos sin que se enteren todos Y resolvemos, peleamos y volvemos Con mi canción de fondo Nos comemos, nos vemos sin que se enteren todos Resolvemos, peleamos y volvemos Resolvemos y no pues, peleamos aquí no hay reclamo Tu no te quitas lo único que nos quitamos La ropa y no matamos, él se lo apagamos Soy joven y te lo hago como un veterano Súbele el volumen, que estamos juntos asumen Olvídate la gente y que la bella que resume me juzgó Cuando encima se me sube Ven, disfrutemos mientras dure Dime que no Que no fui lo mejor que paso en tu vida Soy la aventura Soy la aventura que te cambio la rutina Eso me decías Con mi canción de fondo Nos comemos, nos vemos sin que se enteren todos Y resolvemos, peleamos y volvemos Aquel día que te toqué bajo el efecto de la roce Por ti violó la probatoria pa' volverte a comer Para el sistema 512 Como de guay pose pose Que yo te coma rico baby Y yo sé, yo sé Esta bellaquera no es pirá Te pillé en la intimidad Me voy a dar un tour por tu cuerpo pa' irme de giro Me voy a dar un tour por tu cuerpo pa' irme de giro Que duro me pida Playas que te intimidas Mientras que la malta te se mantiene maléfica Dime que no Que no fui lo mejor que paso en tu vida Soy la aventura que te cambio la rutina Eso me decías Tuve que fumar baby para ya no pensarte Es que tu cuerpo es droga y lo que quiero es curarme Ya a veces repito que yo quiero devorarte Ya me matan las ganas, amé Sé que es tarde y que te toca irte Aunque con él te va conmigo solo va a venirte Tú nunca le aceptas en lo que logro convertirte Que se quede así Dos personas de bebé Dos personas de bebé Kelly Ryan baby Música lujosa homilaje Música lujosa homilaje Música lujosa bada Música lujosa homilaje Gracias por ver el video.